Con una inspiradora metáfora acerca de las orquestas aplicadas a la vida real, se presentó dentro del ciclo de conferencias TEDxPlaza Melchor Ocampo, Javier Zabreiros. Gallego de nacimiento, su pasión por las emociones y las personas le ha llevado a crear proyectos sociales de formación, a colaborar con agrupaciones de mayores y a entrenar equipos de fútbol juvenil. Público con Morelia, con todos los mexicanos, me sentí increíble, genial, genial, tenéis algo especial. Bueno, hace tiempo que tengo la idea de que podemos trabajar por un mundo mejor, pero parece que nos dicen que trabajamos por el mundo y nos olvidamos del pequeñito, el que nos rodea, de nuestra casa, de nuestro trabajo y las orquestas me parecieron el mejor medio para conseguirlo, y por eso lo de Sociedad Sinfónica. Lleno de humor, Javier viajó más de 10.000 kilómetros en 36 horas para presentarse y hablar ante el público tan solo 15 minutos. Minutos que estuvieron llenos de inspiración y de sentimiento de pertenencia, pues hizo creer a los presentes que todo es posible porque eres importante, pero no indispensable, como lo son los triángulos en una orquesta. Bueno, en realidad de pensarlo, ¿no? En una orquesta, ¿qué instrumento seríamos? Si pensamos en nuestro hogar, pues igual somos un instrumento importante, si pensamos en la sociedad, pues somos un instrumento muy pequeñito, pero podemos hacer mucho ruido. Yo creo que tenemos un poder, tenemos un poder encima que es el de nuestra comunicación, el de lo que comunicamos, y si todos los días decidimos comunicar algo bueno a la gente que nos rodea, cambiamos nuestro mundo, y eso no tiene precio. Javier tuvo que pasar por muchas aventuras antes de ser un coach de vida y un asesor inspiracional, las cuales ayudaron a que su desarrollo fuera el que hasta ahora tiene. Tuvo que vender pan en las playas españolas, fue repartidor de folletos, vendedor de ropa en tiendas departamentales, profesor de clases particulares, encargado de almacén y hasta chofer de agrupaciones famosas en conciertos. Todo esto ayudó a preparar su plática. Es que la preparé para aquí, no la había dado nunca, nunca la había dado, no, no, no. Hablando con la organización de qué querían hacer, pues vino de aquí, y como era una idea que yo comparto, por lo que hago en Galicia, en mi tierra, pues me apetecía venir, la verdad. Yo agradeceros a todos los morelianos, los michoacanos, los mexicanos, por cómo nos habéis tratado y que la realidad no es la que muestran los medios de comunicación de México, que es la que estoy viviendo yo estos días, y es maravillosa. Javier viajó desde Galicia hasta Morelia para venir a decirnos que todos somos triángulos en la Orquesta de la Vida. Informó para nuestra visión, Dana Romero.